Y bueno, hablábamos de este simulacro en Puebla, esta noche saludamos con gusto a Javier Aquino Limón, él es secretario de Gobernación en el Estado. Secretario, gracias por estos minutos para Meganoticias Ciudad de México. Y bueno, tendremos entonces dos simulacros, pero dicen por si acaso, ¿no? Sí, por si acaso. Fíjense que en Puebla, como en muchas partes del país, ha sido reiterada la incidencia de sismos y principalmente en esta época. Entonces, en Puebla hemos tomado la decisión de hacer un simulacro estatal el día 11 de septiembre y después participaremos en el simulacro nacional el próximo 19 de septiembre. Secretario, se va a estrenar, tengo entendido, un sistema de alerta. ¿En qué consiste? Y bueno, pues esto, por supuesto, beneficia a los poblanos y qué alcance tiene a nivel estatal o solamente es para la ciudad. No, precisamente informamos con mucha puntualidad que en Puebla se tomó la determinación hace algún tiempo de poder implementar un sistema de alertas para poder ampliar la posibilidad de reacción de la población. Lo que estamos buscando es una fomentar la cultura de la prevención. Entonces, se determinó instalar 4.000 alarmas sísmicas en diferentes puntos del estado. Básicamente, en 153 municipios que van desde el Valle de Libres y Tepeyahuaco hacia el sur del estado, que es donde hay mayor incidencia de sismos. Esto tiene por objeto, repito, el que mayor número de personas puedan tener alguna prevención ante un posible movimiento sísmico. Claro. Finalmente, secretario, bueno, se van a tener estos dos simulacros, se va a movilizar a todo el personal y el 19 de septiembre también participarán en el ejercicio nacional. Sí, sí, así es. La intención de hacer el primero en la estatal tiene por objeto el que podamos comprobar la efectividad del sistema que se está implementando. Es decir, no estamos al 100% instalados, pero sí estaremos en un 60% aproximadamente. Pretendemos que para el 19 de septiembre esto nos ayude para ser más eficientes en la estrategia nacional. Entonces, queremos contribuir desde Puebla para que a nivel nacional también se pueda ser tomado en cuenta este sistema como una alternativa. Deben decirles que tenemos la información de que únicamente la Ciudad de México tiene algo parecido y seríamos Puebla el primer estado que implementa este mecanismo. Por eso la importancia. Hemos estado dándolo a conocer a través de una rueda de presa que tuvimos hoy por la tarde y estaremos de manera constante a través de los diferentes sistemas de comunicación para que esto sea lo más eficiente posible. Platicamos esta noche con Javier Aquino Limón, él es secretario de Gobernación en el Estado de Puebla y bueno, se estrenará entonces este sistema de alerta y hay quienes dicen, bueno, ¿por qué dos simulacros? Bueno, para tener este ejercicio, probar el equipo y bueno, finalmente cuando nos toque un sismo real pues ya tener la práctica, ya tener el ejercicio. Secretario, gracias por estos minutos. Estoy para servirles. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y hasta aquí la información de la megalófina.